Muy buenas chavules y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza y os voy a hablar de la nueva versión de Yuzu para Android, la versión NCE que no está disponible aún en la Store pero que os voy a enseñar cómo poder instalar esta última versión y poder disfrutar de vuestros juegos a un rendimiento como nunca antes habíais podido ver lo vais a flipar pero en colores, así que si queréis jugar a vuestros juegos favoritos de Switch en vuestro terminal Android tenéis que seguir todos los pasos que os voy a detallar a continuación y no perderos nada hasta el final del vídeo aguantad ahí, arrancamos Bueno lo primero que necesitaríamos hacer sería descargar el APK directamente desde el GitHub de Yuzu Android pero no os preocupéis porque todo esto os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, en el comentario fijado así que lo podéis descargar desde mi página web sin ningún tipo de problema Vale, una vez descarguemos el APK en nuestro terminal, en nuestro terminal Android lo que haríamos es si tenemos ya instalada la aplicación de Yuzu, le daríamos a la aplicación para desinstalarla y una vez borrada pues nos iríamos al archivo APK para volverlo a instalar ahora os enseño cómo hacerlo Bueno lo que os decía, si ya tenéis instalada la aplicación pues simplemente la desinstalaríamos pulsando sobre el icono de la aplicación y dándole a desinstalar luego le damos a aceptar y ya se habría desinstalado la aplicación correctamente Ok, una vez ya desinstalada la aplicación pues instalaríamos el APK que hemos descargado desde mi página por ejemplo y le damos a instalar esperamos a que se instale y una vez instalada le damos a abrir seguiríamos aquí los pasos de configuración inicial le damos a empezar, conceder permiso notificaciones seleccionaríamos el directorio de juegos y le daríamos aquí a continuar y aquí en configuración opciones avanzadas le daríamos al sistema dejaríamos el limitar velocidad y el resto como va en gráficos le pondríamos la resolución a 0.75 si veis que un pan poco lento lo dejaréis a 0.5 y si veis que va muy bien pues lo ponéis a 1 el V-Sync lo dejamos activado el filtro lo dejaría en AMD pero si queréis dejarlo en bin lineal también está bien luego el resto de opciones caché de shaders lo dejaría activado y el resto tal y como está ahora en audio lo dejaría todo por defecto y en depuración dejaríamos la API gráfica en Vulkan si es posible en depuración de gráficos desactivado el CPU de backend marcaríamos esta nueva opción que han añadido que es Native Code Execution que se ejecutaría como código nativo del dispositivo Android lo dejaríamos seleccionado y ya una vez hecho esto tendríamos configurado nuestro Yuzu ahora bien también habría que añadir lo que es el firmware para ello le damos a instalar firmware y seleccionáis vuestro firmware en la carpeta de descargas os lo voy a dejar también en comentarios o en la descripción del vídeo así que no os preocupéis seleccionamos el archivo y dejamos que se instale el firmware y esperamos a que acabe ahora bien cargaríamos un juego por defecto el Hollow Knight y como veis pues nos aparecería pues el juego con este layout para poder jugar de forma táctil pero yo como juego con mandito pues le voy a quitar el overlay voy a bajar el sonido un poco que está bastante alto lo que os decía voy a quitar el overlay porque yo juego con mando y no necesito usar el táctil le daríamos atrás y en opciones de overlay diríamos en mostrar overlay en desactivado y luego además pondría el contador de FPS ya que esto viene muy bien a la hora de ver el rendimiento del juego luego le damos a Start Game y ya pues como veis arriba a la izquierda aparece el contador de FPS y pone NC es decir que está utilizando la nueva opción en algunos juegos que no soportan esta opción puede poner JIT que es Just in Time pero los juegos que mejor rendimiento os van a dar son los que pongan NCE bueno pues ya estamos dentro del juego como veis está marcando unos 40 y algo FPS cosa que ya es más de lo que te ofrece la propia Nintendo Switch por defecto que son 30 FPS así que ya con esto es una auténtica mejora de rendimiento la verdad es que yo lo estoy jugando este juego lo había probado anteriormente con otras versiones del emulador y no tiene nada que ver va muchísimo más fluido va súper bien la verdad a ver a veces nadie te va a quitar que de vez en cuando te pegue un tirón pero la verdad es que la experiencia de juego es muy muy buena así que tenéis que probar esto cuanto antes ya que es una auténtica locura bueno pues como veis he hecho pruebas con varios títulos y la verdad es que los resultados son más que satisfactorios después de haber estado probando emuladores como Skyline en mi móvil pues los resultados eran bastante pésimos la gran mayoría de juegos eran jugables y el rendimiento era muy bajo pero con esta nueva actualización de Yuzu se han sacado lo más grande así que te recomiendo que seas tú mismo el que pruebes y el que me digas en la caja de comentarios si ha merecido la pena o no ha merecido la pena yo creo que a partir de aquí se viene un cambio muy grande en la emulación de Nintendo Switch en Android así que espero que este vídeo os haya resultado útil y sobre todo que lo podéis disfrutar ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya habéis visto lo fácil que es poder disfrutar de vuestros juegos de Nintendo Switch en vuestro terminal Android con un rendimiento bastante óptimo así que nada si tenéis alguna duda ya sabéis dejadme algún comentario si os ha gustado el vídeo dejadme un like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias por ver el video.